muy buenas que hay people estamos aquí en monster legend vamos a grabar una review cuando esto e india ver vamos a ver si podemos y podemos tengo un plan tengo un plan acabo de darme cuenta que entré a mi cuenta grande me parece muy buenas que hay people estamos aquí en monster legend ahora sí estamos entrando a la cuenta correcta ahora sí fue un altercado y bueno como decía vamos a grabar una review no la de shark me parece que voy a tener que adelantarlo y ahora pasar a comentarles por qué vamos a ver vamos a esperar que esto cargue un poquito ahí tendría que ser nuestra mazmorra en esta cuenta no sé cómo para conseguir que da decir algo de empieza en 50 minutos que debe ser la oferta para comprarlo seguramente o joder contaba con que esta runa sea de velocidad grupal esto ya me cayó mal a ver vamos a ver si podemos opa no tenemos un runa de velocidad grupal vamos a tener que comprar jodas y comprar vamos a darle a comprar no es que tenga poco oro aquí pero no no quiero no me apetece usarlo la verdad quiero estar listo para el reto también en esta cuenta así que no vamos a gastar mucho a ver crear de última a la adelantaré también no hay ahí y donde estará de oro aquí a ver si me sale una nivel 6 estaría genial creo que si es del nivel 6 tendría que durar dos horas me parece pues no tocó una bueno ya veremos si la adelantamos luego a ver tenemos a jorge ahí en siete minutos joder en siete minutos me valdría más barato podría esperar no porque paso a comentar mi intención no tengo una gema pobre y en la cuestión es que está por terminar él esta porquería de las dos por uno en las células no y quería comprar unas células de patrón como para acercarme más y poder crearlo pero claro no tengo gemas como puedes ver no tengo gemas entonces mi idea era adelantar este cabrón para poder alimentarlo y que aunque sea las células aquí del crecimiento bestial que a mí en esa cuenta el crecimiento bestial me pide nada 2.4 o sea que alimentando un monstruo ya lo consigo tendría esas 20 y podría comprar esas células entonces lo que vamos a hacer ahora es un ligerito corte mientras me hago esta más morra y tal porque no lo voy a hacer grabando para alargar más esto vamos a hacer un cortecito mientras hago esto mientras pasan esos seis minutos y lo adelantamos bueno mi polmero pasé fue bastante complicado tuve que usar los primeros dos creo que los perdí bueno uno lo abandoné porque ya iba a perder pero regular regular con scrap warrior y para quitar la energía usé a este como se llama frost light y luego bueno usé a lo que vendría a ser este como se llama criotán para que tanquee y por la mega congelación y nada no fue tan difícil la verdad el sangrado de scrap fue suficiente entonces listo vamos a tener que pagar unas tres gemas aquí ustedes dirán dicta pero tienes una como vas a pagar ahí pues ustedes saben que yo tengo esta reservita aquí siempre en los logros que no reclamó la las gemas no así que vamos a reclamar alguna de estas no sé esta de alimentar y ya con eso pues vamos a decresionar a este chabón perfecto nos sale un joder en serio con un solo espacio espero que en la otra me salga con más no tengo gemas para abrirlo madre mía colocar vamos a meterlo creo que la planta la tengo aquí arriba no donde están los de plantas están allí en el medio bueno pondré esto entonces en algún otro sitio bueno de momento de momento lo meteré aquí porque no tengo ni idea dónde meterlo así que vamos a meterlo acá está bastante chulo este este muestro me gusta me gustan los arponazos que tira o sea que como que en especial está bastante chulo y bueno vamos a tener aquí un temita de que no le vamos a poder abrir los espacios me encantaría pero es que no tengo gemas no estoy haciendo esto precisamente para conseguir gemas para comprar esas células no entonces de pronto como que no da no que ande gastándose gemas abriendo el espacio pero bueno vamos a empezar a subirlo y vamos a ver el monstruo este tiene la posibilidad no de hacer un combo muy bueno contra monstruos de agua y la verdad que por un lado viene bien o sea por un lado viene bien por el tema de que pertenece a un libro donde un 90% de los monstruos son de agua no entonces tú dices bueno te va a venir bien para ver una guerra donde donde podamos usar este libro va a venir bien de hecho ni me acuerdo qué libro era sé que pertenece a ese libro pero no me acuerdo la cuestión es eso de que de pronto no sé como que este es el grupal de 40 mira vaya que sale el nivel 20 y no bastante bien y acabo de darme cuenta que lo puse en cualquier sitio menos mal que todavía tengo tiempo para quitarlo y vamos a quitarlo ahora mismo así este el ataque casa tiburones es parte del combo este que les digo no es un mal combo la verdad pero bueno luego de esto ustedes estarán viendo la review de tezquita que ya la grabé y ahí más que nada se hará referencia no a lo que digo siempre de los combos condicionales y de pronto cuando tienes un monstruo que es muy bueno y no hay es muy bueno prepararse vos lo voy a poner aquí pero es situacional o sea como que yo que sé depende de mucho por ejemplo este combo para sacarle más aprovecho tienes que usarlo con un teamerion y de pronto yo que sé como que no me apetece a mí tener un teamerion todo el tiempo o sea de hecho en esta cuenta ni siquiera tengo un teamerion y de hecho yo creo que muchísimas personas conseguirán este monstruo sin tener un teamerion entonces yo que sé bueno vale que un teamerion puede ser también cualquier monstruo que de mirror mirror pero yo que sé a mí como que no me termina de convencer sinceramente ese combo es una forma de sacar por así decirlo el 100% del monstruo pues sí pero por otro lado tiene aspectos negativos no y nos vamos a pasar a ver ahora mismo vamos a subirlo al nivel 100 lo más rápido posible esta es la will que yo voy a dejar y voy a decirle yo lo voy a probar así obviamente yo estoy bastante seguro que así es como me va a gustar porque obviamente yo hago mi análisis el cual no grabo o sea no comparto el análisis previo que hago con ustedes por un lado para no andar jalando del partner y por el otro porque no le veo sentido porque es para conmigo no es un debate y prácticamente voy a hacer lo que yo quiera o sea entonces para que ya bastante que les traigo este vídeo mostrando lo que a mí me parece y no siempre congenio obviamente a veces me ponen en los comentarios dicta a mí me parece que está perfecto está perfecto que empieces la oración con a ti te parece porque yo empiezo mis vídeos con a mí me parece o sea cada uno tiene su opinión no obviamente y va a ser un parate al nivel 100 para ver las estadísticas pero está potenciado o sea que no los vamos a poder ver paso a comunicarle las estadísticas a nivel 100 son 3531 de fuerza y 3432 de velocidad con 29.858 de vida que es bastante bien entonces este es el ataque que necesitaríamos el cazatiburones no ahí tenemos las gemas que tanto necesitábamos suponiendo paso a comentarles el combo no el combo sería más o menos donde está este arrake prepara cebos no poner este ataque cazatiburones lo que nos daría precisión y potenciador de daño a los a los aliados no a todos los aliados entonces lo que tendríamos que hacer es si nosotros usamos satimerion para que nos de mirror mirror podríamos hacer gran tiburón verde que nos da un turno extra por ende como tenemos mirror mirror el ataque se va a ejecutar dos veces y vamos a tener dos turnos extra entonces con este ataque tendríamos o de agua no 300 por ciento de daño contra enemigos de agua y usaríamos aquí este o sea usaríamos uno de los dos turnos en usar el otro ataque que nos da precisión y 50 por ciento de daño tendríamos un poquito más de daño precisión para acertar seguro y nos aseguraríamos entre comillas que mataríamos a cualquier a cualquiera de los objetivos ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa con esto? porque a simple vista pues parece muy bueno y tú dices oh victor es un recombo de hecho mucha gente creo yo que lo ha buildeado así el problema es que perdemos el ataque con el ataque de tipo especial y el ataque de tipo especial siempre que un monstruo tenga un ataque de tipo especial a mi me parece que hay que dejárselo porque el ataque de tipo especial está bien vale no es fuerte contra nadie en este caso sería fuerte contra los enemigos de agua si tuviese cuando tengamos lo que vendría a ser el lo de agua no el water hater vamos a decirlo en inglés pues es lo mejor pero ese tipo hace daño normal a todos los enemigos ¿qué pasa? nosotros cambiamos este ataque primero que nos quedarían todos de agua todos de planta los ataques ¿no? eso por ahí no está tan bueno porque recuerden que también este monstruo nos van a salir o sea este monstruo nos va a salir en guerras de planta o sea si nos va a salir en el otro libro ¿no? donde el 90% de los monstruos son de agua pero también nos va a salir con planta ¿no? donde el 100% de los monstruos son de planta o sea bien podrían quitar obviamente lo que sería arpón predilecto que es de 65% y dejar el este que es de 60% no hay la gran diferencia sinceramente no hay pero perderíamos el 0 de cooldown que nos vendría muy bien contra un teamerion o contra recuerden que ya hay muchísimos monstruos antes era como teamerion y tú dices ah vale era teamerion las posibilidades de que no salga un teamerion pues vayas a perder de cuantas eran pero ahora ya hay muchísimos monstruos que aplican recuperaciones desactivadas y no está bueno sinceramente te inhabilitan el monstruo totalmente si nosotros quitamos esto tendríamos que esperar dos turnos en los que no podríamos hacer absolutamente nada ¿no? entonces yo que sé me parece a mi como que no como que no está bueno entonces paso a decirle yo hago esta build que es la que a mi me parece que es mejor ¿por qué? porque bien podríamos usar el ataque de o de agua nos da el turno extra y si no tendríamos dos turnos extras o de hecho si tendríamos un teamerion si tendríamos o sea tendríamos mirror mirror si tendríamos dos turnos extras en el cual en el cual tendríamos o de agua suponiendo que hay enemigos de agua ¿no? y podríamos hacer este grupal que es un grupal de 45 creo de 40 que al tener triple de daño pasaría a ser un grupal de 120 contra enemigos de agua ojo contra enemigos de agua contra enemigos normales ¿no? y tendríamos el poder de decidir que eso es lo que a mi me parece chulo porque tendríamos el poder de decidir si queremos usar preparaseos para matar a un enemigo que no matemos con este grupal que puede ser posible por ejemplo yo creo que a un criotán no lo matamos con este ataque que por más que tengamos 120% de daño el criotán tiene muchísima vida y tal vez si lo matemos con este porque este supone de que bueno vale con el complemento también pero vamos a poner el de 60 ¿no? que sería este tenemos un ataque de 60 que por 3 sería un ataque de 180% de daño y ahí ya podría ser que si lo matemos ¿no? entonces entonces ¿qué es lo que yo digo? yo armo esta build porque a mi me parece que es la que mayor rango dinámico tiene la que no es tan situacional la que puedo usarla yo cuando yo quiera de la cual no dispongo de otro monstruo para que este monstruo sea eficiente porque puedo usarlo tranquilamente solo sé que contra monstruos de agua voy a tener muchísimo daño sé que contra monstruos normales voy a tener un daño regular ¿no? porque otra cosita es que si nosotros quitamos un ataque de daño ya tendríamos solamente dos ataques de daño ¿está bien? este tiene 0 de cooldown y podemos usarlo todas las veces que querramos pero lo mismo si estamos contra monstruos de planta tenemos este ataque que es de planta y este ataque que es de planta ya no tendríamos el preparacebo ¿no? y de pronto te vuelves chango te vuelves chango con un monstruo de planta queriendo matar a otro monstruo de planta o sea está bien vale que en el equipo hay dos monstruos más pero uno va a hacer defectos que muy rara vez va a hacer daño y al menos yo uso el tercero support entonces yo que sé me parece a mi como les digo que esta es la mejor build ustedes bien podrían elegir si cambiar arpón predilecto o preparacebo por ataque cazatiburones y poder ejecutar ese combo que no es malo no es malo ese combo obviamente no es malo pero no sé a mi como les digo me parece como que no es del todo rentable ¿no? entonces pasemos a ver los ataques ahora si dada esa explicación del por qué hago esta build lo digo porque obviamente siempre va a haber uno que diga oh esta build es mejor la build que hizo tal es mejor y tal entonces por eso tenemos arpón predilecto un individual de tipo planta con 65% de daño 0 de cooldown 28 de energía bastante bien tenemos lo que es preparacebo de 60% de daño de tipo especial dos turnos de cooldown aplica confusión la confusión no es el papi estado negativo como digo siempre pero si pues viene bastante bien puesto a que a nada se ha puesto que no aplique ningún estado negativo pues este viene bastante bien ya me ha pasado de incluso miren miren incluso esto da 25% de precisión ¿no? o sea 25% de ceguera perdón y quita 25% de precisión ahí está bien ahí está bien dicho los ataques de tipo especial tienen 120% ya me ha pasado que solo con confusión muy rara vez obviamente se murió un papa cada vez que me pasó que el ataque especial queda de 95% de precisión lo han fallado lo han fallado pura suerte pero bueno lo ha pasado ha pasado tenemos aquí el típico buffo ¿no? de todos los atacantes gran tiburón verde se otorga lo que vendría a ser el water hater y un turno extra a sí mismo bastante bien 26 de energía dos turnos de cooldown y provoca bastante daño por natura en específico 40% de daño con dos turnos de cooldown entonces aquí tenemos 27 de energía más 26 tenemos 53 53, 75 y sí yo creo que esto sería aproximadamente 103 de energía más otro ataque que se repetiría yo creo que llegamos bastante bien o sea con los 140 de energía llegamos bastante bien yo le voy a poner a este monstruo le voy a poner dos runas de fuerza y una runa de velocidad grupal de momento como no tengo para abrirle los espacios le voy a poner solamente la de fuerza que tenía preparada esta 5 voy a ponerle no sé si ponerle la 5 o la 6 de momento le voy a poner la 6 porque la 6 quería dejarla para otra cosa pero bueno le voy a poner la 6 y luego le pondré la 5 del otro lado y la agrupar no ahora vamos a ver que es lo que podemos hacer con este monstruo ¿no? vamos a hacer un cortecito ¿no? para que se grabe esta todo esto que hable por si las dudas por si se estropea el vídeo no lo pierdo así que ahora venimos bueno resulta que aquí ahora que lo pienso aquí tengo un vada magma ¿no? aquí tengo un vada magma estoy casi seguro bueno vale estoy seguro y no me apetece mucho explosionarlo por el tema de que se me va a atorar la torre aunque en 3 horas en 3 horas quito se caben fish si vale en 3 horas quito se caben fish ahí nos dan un corazón perfecto o sea vamos a seguir cruzando vada magma no sé por qué sinceramente es que ya tengo muchos y sinceramente no sé que los haré que son haré malabares con vada magma no lo sé bueno no me da ahí 14 horas bueno no es otro vada magma lo que vamos a hacer ahora necesito 30 necesito reclamar 9 células más así que por suerte no voy a tener que adelantar esa runa 9 células no 9 gemas estoy fatal 9 gemas tengo alguno que dé 9 gemas pues no pero tengo este que da 3 este que da 3 no quiero reclamar más porque ahí está tenemos las 30 y vamos a ir derecho a comprar estas ahí no era toque cualquier lugar aquí a comprar esas de patrion que me hacían falta por cierto compré las que me faltaban aquí de boxeanoy así que ya tengo para crearlos entre lo que tengo en esta cuenta de lo que tengo en la otra ya tengo para crearlo y luego aquí voy a comprar estas 20 de patrion para pasármelas luego bien perfecto estoy a cero de no sé para qué me di lo que compraba si no me alcanzaba para comprar más no pero bueno vamos a venir aquí al pvp y vamos a ver qué es lo que podemos hacer con este monstruo no creo que sea mucho porque sinceramente esperaba que me toque con más espacio podría quitar más gemas de la reserva si podría y abrir el espacio pero vale como que no me parece que sea tan necesario siendo que en dos días me van a dar las gemas del top este de la comida no entonces lo abriré en ese momento directamente cuando haya una oferta aquí estamos probando a draza vamos a poner aquí a york total como está potenciado y todo por más que no tenga grandes lunas puestas algo va a ser no algo va a ser porque está potenciado tiene muchísima potencia no no me conoce cuenta pero creo que bastante igual a ver a ver esto que no autoriza que que anda pasando aquí quieres darme enemigos fáciles estaría genial o no ahí está casi que le tocó otra vez bueno vamos que no había nada que tocar pero bueno casi que no podrás a ver a ver vamos muchacho son 7 30 de la mañana ya como que así empieza mi día no para los que se preguntan cómo empieza mi día pues a tope no grabando vídeos de mañana me lo arriesgo y me voy con el inmate no me puede poseer si me voy a poseer a algo que no dije ojo aquí tenemos no sé si será del juego es posible le dieron recargar y no hace nada o si seré yo a ver porque hay veces que no no soy yo hay veces que ya pues ya lo he dicho varias veces como tengo dos routers en casa hay veces que la señal como que baja un poco en alguno y automáticamente se cambia al otro hace como lo que quiere no pero bueno no es el caso esta vez tiene que ser algo del juego suele pasar no ahora pero suele pasar que si tú estás jugando el tipo 89 suelen quitar o agregar cosas en este caso a las ocho van a seguramente poner la oferta de del monstruo este premier entonces lo que suele pasar es que si tú estás jugando a las 7 y 59 y pasa a las ocho como incluye esa oferta por alguna razón el juego recarga no y eso antes no pasaba y no sé por qué pasa ahora me sigue pareciendo raro que no entre esto otro momento para hacerlo no tenías no estaba a punto de grabar los ataques pvp macho no quiero cortar porque pierdo el hilo de lo que estoy hablando ya perdí el hilo de lo que estoy hablando me olvidé lo que estaba diciendo pero bueno qué es lo que estaba diciendo joder no me acuerdo no me acuerdo pero bueno vamos a seguir con los ataques pvp a ver qué es lo que pasa cuando se digna entrar le estoy moviendo el móvil así en plan como si fuese en ocho no porque no sé vamos adelante no dale yo sé que tú quieres yo sé que tú quieres entrar mostrar bien bien vamos a ver si podemos atacar ahora vamos a corroborar que me haya cambiado el equipo porque a veces como que no lo cambia así lo cambio digo que la estética de este monstruo me encanta sinceramente me encanta me gusta mucho es como que al principio me gustaba no dije va está chula ahora me gusta mucho o sea es como que bien no fue una buena decisión ahora que lo pienso hacer esto porque claro si tienen dos enemigos inmunes a las posesiones en este caso lo que podemos hacer es poseer con doble daño a este cabrón y que este cabrón mate a alguien bien bien total ahora si nos comemos una posición si justo no no vamos a hacer la gran cosa no no a eso lo que dije eso es lo que está diciendo ahora me acordé soy el puto amo el rasgo pasivo no lo había dicho el daño el rasgo pasivo es este nuevo que ves como orco en realidad es lo mismo que un endurecido pero bueno le quisieron poner eso tiene 8000 de potencia así que es bastante no tenemos amigos de agua y es algo que me no me di cuenta que tuve que haber vamos para que lo tengan en cuenta si no tienen enemigos de agua no usen gran tiburón verde porque no van a conseguir nada o sea si pueden usarlo a modo de me sobra energía tengo un ataque en cooldown quiero que pase un turno pues ahí lo usan pero si no aún así vemos que hace bastante daño para hacer que es un grupo para si limpio no un grupal de 40 limpito con este casi que nos ponemos a uno y con esto tenemos 27.000 pues vamos a optar por el grupal más que nada para verlo tira un tiró un arponazo que esto es lo que a mí nunca me termina de convencer de mostrar la gente si tiras un arpón y es grupal y van a caer tres arpones tira tres arpones macho tanto te cuesta en serio hacer en la opa 66.000 de daños emitir tanto te cuesta hacer que en la animación el muñeco tiene tres arpones o sea estaría genial es una boludez una boludez sinceramente pero a mí me parece que estaría genial a mí me parece que lo haría como mucho más realista y el sujeto tiene una arpónica en tres no vaya a ver los compras bueno conseguir aquí ya que tenemos especial lo tiramos a ver y esto prácticamente yo diría que está ganado porque que nos puede hacer esta muchacha más que poseernos a nuestro atacante secuestraron forestales o poseer no si era justo eso no aquí tenemos obviamente la suerte de que cuando yo toque para recargar tire gran tiburón verde y me salte el turno no estaría genial pues no me va a cargar ahí 12.000 de daño no están 12.000 de daño como digo como es un ataque de tipo planta y yo soy de tipo planta hola no me hizo la gran cosa sinceramente entonces ahora podemos usar maldición sombría o no si con ese lo matamos para un maldición sombría también deberíamos matarlo no voy a matarlo voy a matarla simplemente para que no me toque más los juegos porque ahora que me acuerdo creo que tiene otra posición más y no me apetece que me toque los juegos bien no nos hace la gran cosa son las sombras debilitantes y ahora sí le vamos a dar el individual que si no me equivoco también le tira el arpón vamos a usar este solo para verlo bien le clava el arpón y le pego un espazo como si fuese poco no como para rematar y ahora vamos a buscar amigos de agua no como para como para ver un poquito más el potencial de este sujeto ya tenemos una victoria la verdad que me encanta pero me gusta hacer los reviews de esta cuenta más que nada porque bueno para algo la tengo no por lo menos que haga algo y fuera de eso porque me tocan enemigos fáciles bueno fáciles entre comillas los combates suelo sentir que tengo más suerte no tenemos la posibilidad de ir contra ese criotán o contra esa tetis y yo me fiaría más por ninguno de los dos sinceramente no voy a ir por el criotán más que nada por si vamos por el criotán porque es más lento y hay más posibilidades de que de que pueda pegarle no aparte en el otro no los podía poseer a todos va bien te regalaban las runas x no nos jode tanto eso no nos jode tanto porque como vamos a poseerlos no nos jode tanto ya verán entre ellos cómo se quitan esos escudos qué hace pues ni eso la congelación grupal por favor no tienes 140 energía o sea que no tiene congelación grupal y para cómo se tira el ataque a sí mismo es genial y aquí sí pues haríamos que tiene un montonazo de vida pero bueno aquí si haríamos gran tiburón verde tendríamos esta cosa de a dónde fue el arpón y me lo clavé a mí mismo no alcancé a ver sinceramente que hay aquí tenemos bien con el grupal 45 mil de daño está potenciado pero tengo una sola runa y que es bastante normal luchar alguna así que contra el enemigo de agua 45 mil de daño bastante bien con este 69 mil y con este 74 mil si tuviésemos obviamente doble daño pues yo creo que le haríamos aún más no cuánto dura esto a ver espérate esto dura dos turnos o sea que bien si tuviésemos un monstruo que adelante el turno nosotros atacaríamos ahora y luego atacaríamos otra vez entonces puesto a que tiene un escudo y que no le voy a hacer gran daño la verdad prefiero usar el grupal porque no le voy a hacer daño precisamente por eso y por lo menos le hago un poco de daño a los demás no si hubiese hecho el individual como mucho le quería el escudo y no le haría nada de daño al resto entonces pues normal tenemos otro ataque aquí a ver qué podemos hacer podemos hacerlo un poquito de daño no es la gran cosa sí sí podríamos hacer esto porque básicamente no hay mucho que proteger ellos están bloqueados en el siguiente turno haré un escudaco ahí y acá vamos a poseerlo y a darle doble daño este cabrón a ver si tenemos la suerte ya uso el bufo así que no tiene otro otro ataque a sí mismo para hacer va a tener que golpear sí o sí vamos bien no hizo la gran cosa pero la mato mínimamente me la sacó encima o para no sale el especial y 80.000 80.000 no veas qué chulo el especial y creo que incluso lo mato por el sangrado vamos a hacerlo más que nada para poder verlo ya que pocas veces me sale un especial en una review no es la gran cosa pasa ahí en su submarino y le meto un espadazo y bueno poco más vamos a seguir pegándole así como para matarlo nos vino de lujo claro que teníamos el water hater y pues claro un especial de 70 con water hater ya se convierte en un especial de 210 de daño bien no lo vamos a noquear pero algo de daño lo hacemos y ahora sí yo creo que ya se moriría directamente con el sangrado tenía una runa muy poco escudito la verdad no no le hace nada y perfecto ahora vamos a ver si podemos encontrar a un enemigo que tenga dos monstruos de agua como para poder ver un poquito más pero ya vimos por lo menos en el primer ataque que no tenían enemigos de agua y pasamos olímpicamente de lo que es el bufo del water hater y lo usamos como un monstruo normal que es lo que yo digo que no tiene algo especial si hace mucho daño contra enemigos de agua es muy especial pues pues va si lo hacen con la will está que se puede a mí me parece que pierde mucha versatilidad contra otros monstruos y no está bueno sinceramente no está bueno porque por ahí hay gente que tiene este monstruo no tienen más entonces de pronto a mí me parece que tienen que tratar de que el monstruo abarque lo más posible de sacarle el mayor fruto no es posible o sea y aquí tiene dos monstruos de agua perfecta nos vino bastante bien así que yo creo que encima o va a tener unas x eso no me la vi venir vamos yo tengo unas x también carón bueno bien ahí va yo creo que se va a decir cogeración grupal pero no hizo nada así que aquí nos ponemos obviamente water hater que si se clava el arpón no se clava el arpón es como le debe doler o sea necesito daño triple pero me duele y aquí con el grupo si sacamos todo más que nada porque se tiene poca vida pero le sacamos obviamente una gran cantidad así que bueno les digo en líneas generales pues es un buen monstruo sinceramente recuerden que es un monstruo que yo que sé alguna gente le salió considerablemente barato conseguir este monstruo algunas personas no pero yo que sea a mí en lo particular con nuestro equipo no nos costó la gran cosa conseguirlo y me parece que está bien que si lo arman de esta forma va a tener una buena versatilidad como un monstruo de planta no como nuestro de planta orientado a matar monstruos de agua pero sí como un monstruo de planta en general como un atacante en general hace cuánto que no veía una de estas cabronas convención albir capitán albir o algo así no me acuerdo está que está acá en la roja hace tiempo no veía una de esas en ningún sitio no no solamente aquí en el pvp sino en ningún sitio alguien escribió hola agustín agustín me suena debe ser si es suscriptor le ponemos ahora y te saludo por aquí también ya que estamos así que bueno hasta aquí la review de este sujeto grabar el audio de cada en fija ahora en poco también desde esta cuenta cuando se me recarguen no cuando termine aquí sino cuando se me recarguen los ataques para poder hacer pvp no que seguramente desde ya les aviso que va a ser con este monstruo no o sea también voy a dejar a este monstruo y voy a ponerme acá en fin con una de velocidad papales y me sale si me sale con tres espacios está ya genial así que bueno ya vale poco más que decirles espero que les haya gustado y que bueno que mi opinión les sirva no y de verdad les digo que me parece que es mucho mejor armarlo así así que ya me dirán ustedes si quieren aquí en los comentarios cómo lo armaron ustedes y si les resulta bastante bien la otra forma pues como así que poco más que decir un saludo dejo en el pando y y y y y y y y y Legasito